Ya me enteré que hay alguien nuevo acariciando tu piel Algún idiota al que quieres convencer que tú y yo somos pasados Ya me enteré que soy el malo y todo el mundo te cree Estás mejor desde que ya no me ves, más feliz con otro al lado ¿A quién piensas que vas a engañar? Sabes bien que eres mi otra mitad Olvídate de ese perdedor y repítele que yo soy mejor Que no le eres fiel con el corazón que eres mía y solo mi amor Despídete de ese perdedor que imagina que ya no existo yo Déjate claro que aunque intente no lo vas a querer La verdad es que me extrañas tanto, lo sé Ya me enteré Antes de partir, dame algo de ti porque no sé si te vas ¿Qué voy a hacer conmigo? Puede ser que se me parta el corazón al saber que no regresarás Si te vas, queda mi alma vacía Si te llevas lo que resta de tu amor, solo me quedaré en el dolor Ya no puedo remediarlo, fue tan grande mi error Y no marchan en reversa las agujas de un viejo reloj Esta tarde dicen si te quieres ir, yo entendé Pero antes de partir, dame algo de ti porque no sé si te vas ¿Qué voy a hacer conmigo? Puede ser que se me parta el corazón al saber que no regresarás Si te vas, queda mi alma vacía Si te llevas lo que resta de tu amor, solo me quedaré en el dolor Tengo el mal presentimiento, que si te vas de mí la luna llorar Se va a acabar el mundo, si te vas ¿Qué voy a hacer conmigo? La tarde sale, el cielo está gris La noche aparece sin ti Callado en la playa, te lloro en silencio otra vez Me ahoga esta pena, no puedo vivir Las olas no me hablan de ti Sentado en la arena, escribo tu nombre otra vez Porque te extraño desde aquel noviembre Cuando soñamos juntos a querernos siempre Me duele este frío noviembre Cuando las hojas caen a morir por siempre Noviembre sin ti es sentir que la lluvia Me hice llorando que todo acabó Noviembre sin ti es pedirle a la luna Que guille la noche de mi corazón Otra vez Otra vez No pido nada más Que estar entre tus brazos Y huir de todo el mal Que a todo he renunciado Por estar junto a ti Sabes Sabes No dejo de pensar Estoy enamorado Te quiero confesar Que soy solo un esclavo Que no sabe vivir sin ti Cuando llegas de tú Te metiste en mi ser Encendiste la luz Me llenaste de fe Tanto tiempo busqué Pero al fin te encontré Tan perfecta como te imaginé No, no Como aguja en un pajar Te busqué sin cesar Como huella en el mar Tan difícil de hallar Tanto tiempo busqué Pero al fin te encontré Tan perfecta Como te imaginé Sé Que duele tanto recordar Que sientes ganas de llorar Pero no quiero hablar mirándote la espalda Ya Nos queda solo un poco más La historia está por terminar Y no quiero pensar Que nos valió de nada No hubo nadie Quien amara tanto Ahora entiendo claramente cuánto Terminemos con la cara en alto Este amor Por esos días Llenos de sueños Por la sonrisa No volverás por ese beso Que estuvo a punto de matar Seamos muertos Un momento Por los recuerdos Yo sé Que al fin la vida seguirá Que alguien más te encontrará Que lo nuestro será un rastro del pasado Ven Hay tanto que no estuvo bien Y solo por última vez Fijamos vida que esto aún no ha terminado No Nadie quien amara tanto Ahora entiendo claramente cuánto Soy tu mejor amigo Tu pañuelo de lágrimas De amores perdidos Te recargas en mi hombro Tu llanto no cesa Yo solo te acaricio Y me dices por qué La vida es tan cruel con tus sentimientos Yo solo te abrazo Y te consuelo Me pides mil consejos Para protegerte De tu próximo encuentro Sabes Que te cuido Lo que no sabes Es que yo quisiera ser Ese por quien te desvelas Y te desesperas Yo quisiera ser tu llanto Ese que viene de tus sentimientos Yo quisiera ser Ese por quien Tu despertadas Y lesionada Yo quisiera que vivieras De mi siempre enamorada Tú te me quedas viendo Y me preguntas Si algo me está pasando Y yo no sé qué hacer Si tú supieras que me estoy muriendo Quisiera decirte Lo que yo siento No, 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 no Pero tengo miedo De que me rechaces Y que solo en mi mente Vivas para siempre Por eso yo quisiera Ser ese por quien Tú te desvelas Y te desesperas Yo quisiera ser tu llanto Ese que viene de tus sentimientos Yo quisiera ser ese por quien Que me quedan para ti Se pierden con cada palabra Con cada momento Que esperé vivir Me duele más imaginar Que tú te vas Y dejarás Detrás de ti Tu ausencia en mis brazos Me duele tanto sospechar Que ni tu sombra volverá Para abrigar Mi alma en pedazos Me duele amarte así Hasta morir Entrándome en la nada Viéndote partir Me duele aquel abril Cuando te vi Por eso y me reedí Que quieras para mí Me duele amarte tanto Me duele amarte Los sueños que eran para ti Se pierden con cada palabra Con cada momento Que esperé vivir Me duele más imaginar Que tú te vas Y dejarás Detrás de ti Tu ausencia en mis brazos Me duele tanto sospechar Que ni tu sombra volverá Para abrigar Mi alma en pedazos Me duele amarte Me duele amarte así Hasta morir Entrándome en la nada Viéndote partir Me duele aquel abril Cuando te vi Cuando te vi Por eso y me reedí Que quieras para mí Me duele amarte Me duele amarte tanto Te presto mis ojos Para que veas lo hermosa que eres Te presto mis manos Para que toques las nubes si quieres Te presto mis manos Te presto mis manos Para que recuerdes Todo lo que hicimos Esa noche del viernes Te presto mis manos Y me los devuelves Y me los devuelves Así tengo una excusa Para volver a verte Yo no te pido Que te enamores Seamos eternos Solo esta noche Yo no te pido Que seamos novios Si siendo amigos Ya nos damos de todo Amigos con derecho Y todo tu despecho Te los quitas conmigo Como nadie lo había hecho Amigos con derecho Que sea nuestro secreto Que solo las paredes Sien testigos de lo nuestro Oye, oye Escucha como nos conocimos Venga Eran las 8 y 15 En la plaza de San Juan Ibas caminando Con un par de amigas Más Gracias a la juguetona Como que no quieres la cosa Me tiraste una mirada Misteriosa Másame con esa boquita Hambriágame Con tu cuerpo Ven sedúceme Quitémonos ya la ropa Que así desnuda Te ves más sexy Para mí tú eres mi lady Yo soy tu malo My baby Amigos con derechos Tu buen provecho Te presto mis dedos Para que recuerdes Todo lo que hicimos Esa noche del viernes Te presto mis besos Y me los devuelves Así tengo una excusa Para volver a verte Yo no Es que me niego a perderte Jamás nunca a verte Me niego a aceptar Que lo nuestro ya se acabó Es que me niego a perderte Jamás nunca a verte Me niego a aceptar Que lo nuestro ya se acabó Que lo nuestro ya se acabó No puedo asimilar Que ya tú no estás Sin ti nada es igual Sé que por el mundo No hay otra similar Que tú me hiciste Que no te puedo olvidar La llombra Tú me querías Tu manera Mi mente quisiera Otra me quisiera Mi corazón dice Que por ti espera Que porque volviera Daría lo que fuera Pero es que tú Chica con ese piquete Y sé que me olvidaste Y entonces obvio que miento Ahora puedo decir Sufrir el amor Lo que se siente Me sacará en mi mente Y eso será de repente Pero es que tú Chica con ese piquete Dice que me olvidaste Y entonces obvio que miento Ahora puedo decir Sufrir el amor Lo que se siente Me sacará en mi mente Y eso será de repente Ay, lombo Dime tú, dime tú Dime cuánto más debo yo Sufrí pa' tenerte cerquita Boquita, boquita Ráptame esta noche Llévame pa'l coche Ruba cada milímetro Centímetro de mi piel Ráptame esta noche Llévame pa'l coche Siente como cada beso Aumenta el ritmo De nuestro ser Baja esta noche Baja esta noche Y guárdame en tu pantalón Revelame el truquito Por favor Que quiero estar así Chiquito, poquito Cerquita Sentir el calor Y ven, ven Ven, baby Elévame Ven, ven Ven, baby Sujétame Ven, ven Que te quiero aquí Solo pienso en ti Ráptame esta noche Llévame pa'l coche Roba cada milímetro Centímetro de mi piel Ráptame esta noche Llévame pa'l coche Siente como cada beso Aumenta el ritmo de nuestro ser Ráptame, ráptame Ráptame, oh, 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 oh Llévame, oh, 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 oh Llévame, oh, 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 ráptame Ráptame esta noche Llévame pa'l coche Roba cada milímetro Centímetro, centímetro de mi piel Ráptame esta noche Llévame pa'l coche Siente como cada beso Aumenta el ritmo de nuestro ser Y era tan bella Y era tan bella Que su mirada todavía me quema Como quisiera poderla olvidar Pero se acerca y no lo puedo evitar Porque cuando habla con sus ojos Dice cosas que no puedo entender Y se desnuda poco a poco Y se convierte en tu piel Y yo no sé cómo vivir Si ya no puedo sacarla de aquí Que no daría por besarla Por abrazarla una vez más Y ya no quiero dejar escapar Si es que la puedo volver a encontrar No quiero perderla Porque solo es ella Inolvidable para mi corazón Inolvidable Inolvidable Fue como un cuento Se fue como el viento A veces me digo que tal vez me lo invento Si al menos pudiera Tener una prueba Algún recuerdo de que estuve con ella Estoy volviendo loco un poco A veces me despierto Y siento aquí mi pena Que me susurra en el oído Y dice dónde estás Amor Amor Y yo no sé cómo vivir Si ya no puedo sacarla de aquí Que no daría por besarla Por abrazarla una vez más Y ya no quiero dejar escapar Si es que la puedo volver a encontrar No puedo perderla Porque solo es ella Inolvidable para mi corazón Inolvidable No buscaba nada Caminaba sin pensar Pero cuando vi tu cara No me pude alejar No me lo esperaba Y no supe razonar No encontraba las palabras Ni un momento para hablar Y tu mirada Me corta la respiración Me quema el alma Y me acelera el corazón Pierdo el control Tengo todo para arriesgar Siento que no puedo esperar Llévame tus sueños Y no me dejes hasta el final Tu mirada cae en mi piel Y me va quemando otra vez Cuando te desatas Ya no sé qué viene después Se cae el cielo Y qué más da Tenemos nuestro mundo El día sigue siendo azul Si estamos juntos No importa nada más Que aquí jamás sea invierno Invierno Tanto ruido Tanta soledad Gente que corre sin parar Tras la puerta Ese universo de infinita paz Necesito la calma Necesito la calma Que tú me das Se cae el cielo Y qué más da Tenemos nuestro mundo El día sigue siendo azul Si estamos juntos Si estamos juntos No importa nada más Que lo que tú me das Tú ves viento, miedo, lluvia, noches grises Y una luna Otro invierno de oscuridad Tú me besas, tú me curas Tu calor y tu ternura No, no deja de entrar Invierno 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 Se cae el cielo Y qué más da Tenemos nuestro mundo El día sigue siendo azul Si estamos juntos No importa nada más Que aquí jamás será Invierno 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 Se cae el cielo Y qué más da El día sigue siendo azul Es que estamos juntos El día sigue siendo azul Yo me muestra Yo me Bull Gracias por ver el video.